Año 2021 y no sé cómo antes no le habían puesto un cargador solar al control remoto. Este 11 de enero arranca la CES 2021, una de las ferias de tecnología más importantes del mundo y que en esta oportunidad va a ser virtual, pero ya tiene los primeros anuncios por parte de los fabricantes que participan en ella. Uno de ellos es Samsung, que al mostrar sus nuevos modelos de televisores 8K y 4K, se incluyeron múltiples y buenas herramientas de accesibilidad, aunque lo que llamó la atención es un nuevo control remoto para la TV. Su nombre, Echo Remote Control, un mando que no utiliza pilas y se recarga a través de un panel solar que está en la parte posterior, además de hacerlo rápidamente a través de un conector USB-C. El peso total del control es de 31 gramos y está hecho en un 28% con plástico reciclado. La idea, aportar a reducir la cantidad de plástico y baterías que son desechadas cada año como un esfuerzo a favor del medio ambiente. Samsung estima que una carga del control podría durar unos dos años y la batería tendría un total de vida útil por aproximadamente 7 años, el promedio actual del ciclo de un televisor. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar la renovada omageek.net, nuestra web con noticias de tecnología, ciencia, innovación y mucho más publicadas todos los días. Hasta la próxima.